¿Por qué será? Me amenazas con irte y no te vas ¿Por qué será? Siempre buscas un pretexto pa' pelear Ay, pa' pelear Sé que te vuelves bien loca Si te muerdo en la boca suave Un beso suave Baby, baby ¿Por qué discutir? Si yo estoy en ti No puedo más Porque eres así Siempre te vas Y vuelves a mí Pero te toca Sé que te vuelvo loca, mami Pero te toca Sé que te vuelvo loca Pura diablo Eres una ingrata Tu vestido de Prada No me puede engañar No sé por qué tanto el drama Discutimos aunque sé que me ama Me ama Pura candela Tu cuerpo entero está azotando Tu piel canela Cada día me está tentando Baby, baby ¿Por qué discutir? Si yo estoy en ti Si yo estoy en ti No puedo más Porque eres así Siempre te vas Y vuelves a mí Oh, oh, oh Pero te toca Sé que te vuelvo loca, mami Pero te toca Sé que te vuelvo loca, mami Pero te toca Sé que te toca No puedo más Siempre te vas Y vuelves a mí Oh, oh Pero te toca Sé que te vuelvo loca, mami Pero te toca Sé que te vuelvo loca No sé por qué tanto el drama Oh, oh Te toca, mami Te toca, mami